Santa Sede. Catequesis del Papa Francisco sobre San José, patrono de la Iglesia. Durante la audiencia general de este miércoles 16 de febrero, el Papa Francisco alentó a invitar a San José, patrono de la Iglesia, para amar a la Iglesia, custodiar a la Iglesia y caminar con la Iglesia. El cristiano debe ser como San José, para custodiar, custodiar la vida, custodiar la vida de los otros, la vida de la Iglesia, señaló el Santo Padre a las personas reunidas en el aula Pablo VI del Vaticano. En esta línea, el Papa pidió amar a la Iglesia, custodiar a la Iglesia y caminar con la Iglesia, y advirtió que la Iglesia no es aquel grupo cercano al sacerdote y manda a todos. No, la Iglesia somos todos, todos, en camino. Cuidarnos los unos a los otros, cuidarnos recíprocamente. Luego el Santo Padre concluyó con su serie de catequesis sobre San José, que han complementado a la carta apostólica Patris Corde, escrita con ocasión de los 150 años de la proclamación de San José como patrón de la Iglesia.